Dices que te vas y no te has ido No lo pienses más y vete lejos Y cuando vuelvas te darás cuenta Que ya por ti no siento nada Y cuando vuelvas te darás cuenta Que ya por ti no siento nada Y sufrirás y llorarás Porque mi amor recordarás Mi amor por ti se ha terminado Y un amor nuevo tengo a mi lado Mi amor por ti se ha terminado Y un amor nuevo tengo a mi lado Ahora soy feliz Tengo alegría Con mi nuevo amor Ella es mi vida Y aprenderás Que en esta vida Como se quiere También se olvida También se olvida Y sufrirás y llorarás Porque mi amor recordarás Mi amor por ti se ha terminado Y un amor nuevo tengo a mi lado Mi amor por ti se ha terminado Y un amor nuevo tengo a mi lado Y un amor nuevo tengo a mi lado Y un amor nuevo tengo a mi lado Y sufrirás y llorarás Porque mi amor recordarás Mi amor por ti se ha terminado Mi amor por ti se ha terminado Y un amor nuevo tengo a mi lado Mi amor por ti se ha terminado Y un amor nuevo tengo a mi lado Música